Para bailar la banda Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca desgracia Bamba, bamba Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para bailar la banda Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré yo Bamba, bamba 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 Para bailar la banda Para bailar la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!